Venimos delante de tu presencia Con un corazón contricto y humillado Señor Reconociendo tu grandeza Reconociendo que no hay nadie como tú Espíritu divino Ven a este lugar Y lléname con tu presencia Mi alma tiene sed de ti Mi corazón clama tu presencia Llénanos Espíritu divino Ven Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Haz tu morada en mi Oh ven Oh ven Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Lléname con tu poder Y deja que el Espíritu divino Y deja que el Espíritu Santo te toque Que el Espíritu Santo te llene Y en el vacío que hay en tu corazón Y en el vacío que hay en tu corazón Espíritu divino Espíritu divino Ven Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Oh ven Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Y es tu morada en mí Oh ven Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Yo quiero más de ti Haz tu morada en mí Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Si no tienes fuerzas El Espíritu Santo desciende a fortalecer tu vida Hoy los cielos son abiertos para ti Solo clama, levanta tu voz a los cielos Y llama a su presencia Ahí está el Espíritu Santo Fortaleciendo tu vida Fortaleciendo tu casa Fortaleciendo tu familia Hay un pueblo que te clama Señor Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti El Espíritu divino Llegó a tu vida Llegó a darte esa paz A darte de su amor A llenarte de su presencia Porque eso es lo que tú necesitas Eso es lo que tu alma necesita Ser lleno de la presencia de Dios Él te llena Él te llena Él te llena Él cambia tu corazón Por un nuevo corazón Ahí desciende sobre tu vida Recibe de su presencia Recibe de su unción Sobre tu vida Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Ven, lléname con tu poder 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 Con un corazón contricto y humillado, Señor Reconociendo tu grandeza Reconociendo tu grandeza Reconociendo que no hay nadie como tú Espíritu divino Ven, lléname con tu poder 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 Oh, ven, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Mi alma tiene sed en ti, es tu morada en mí Oh, ven, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Mi alma tiene sed en ti, es tu morada en mí Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti Arréngate delante de su presencia, echa tus coronas delante de él Limpia tu corazón, limpia todo tu ser Y deja que el Espíritu Santo te toque, el Espíritu Santo te llene Llena el vacío que hay en tu corazón El Espíritu Santo llenará tu vida Ese amor, esa paz que tú necesitas Hoy ha llegado sobre tu vida Hoy ha llegado sobre ti El Señor extiende sus manos Y te llena de su amor Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Mi alma tiene sed en ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Mi alma tiene sed en ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Yo quiero más de ti, Espíritu divino, ven, llámame con tu poder Son abiertos para ti, solo clama, levanta tu voz a los cielos y llama a su presencia. Ahí está el Espíritu Santo, fortaleciendo tu vida, fortaleciendo tu casa, fortaleciendo tu familia. Hay un pueblo que te clama, Señor. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder. Yo quiero más de ti. El Espíritu Divino llegó a tu vida, llegó a darte esa paz, a darte de su amor, a llenarte de su presencia. Porque eso es lo que tú necesitas, eso es lo que tu alma necesita, ser lleno de la presencia de Dios. Él te llena, Él te llena. Él cambia tu corazón por un nuevo corazón. Ahí desciende sobre tu vida, recibe de su presencia, recibe de su unción sobre tu vida. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder. Quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder. Ayúdame. 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 Padre del cielo, Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas, socorro. Ayúdame. Ayúdame. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas, En estas duras pruebas Ayuda Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayudará Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Padre Padre del cielo Te pido Nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Socorro Padre del cielo Señor Te pido Nuevas fuerzas En estas duras pruebas Y me ayudará Ayúdame Señor Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito tus palabras Y me ayudará Con un consuelo para mi vida Un consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para vivir Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Ayúdame Padre amado Dame fuerza Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Cristo Dame fuerza Dame fuerza Cántale conmigo Dile, dile Señor Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayude Él vendrá por mí 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 No te desesperas Hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Donde la muerte Donde la muerte Donde la muerte No podrá Donde la muerte Donde la muerte Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo viviré Al cielo yo viviré Al cielo yo viviré Al cielo yo viviré Y tú Donde la muerte Donde la muerte Donde la muerte Donde la muerte No podrá llegar Al cielo yo viviré Y tú Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y no Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Así Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Cielo, tan día ya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Aleluya Cielo, tan día ya 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 No podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y... ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy y... Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano, adoramos, aleluya. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano. Donde la muerte no podrá llegar, está preparado para ti mi hermano. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problemas, ande conmigo. Madre amado, te necesito, ayúdanos. Hoy yo quiero que Cristo Ande con mi Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo Quiero que Cristo Ande conmigo Padre Padre Dios mío Cuando estés solo Ande conmigo Cuando estés solo Ande conmigo Ven conmigo Espíritu Santo Cuando estés solo Cuando estés solo Ande conmigo Cuando yo Cuando yo Cuando estés solo Ande conmigo Cuando yo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Jesús Te necesito Te necesito Te necesito Cuando estéssola Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando estés en problema Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida Esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo No me cuento Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Levanta tú conmigo Dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, en todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Señor, extiende tu mano, extiende tu misericordia, Padre amado, yo no quiero ser igual. Señor, Jesús, vamos dile conmigo al Señor. Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, y yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Cámbiame, Padre. Cámbiame, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios, Jesús amado. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Padre amado, cambia mi hogar, mi familia, cambia mi vida, cambia mi situación. Padre amado. 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 Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te esperaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor De Él viene tu soporno Levántate de mi mano No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mí Te necesito Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré No me rendiré Señor No te desanimes No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Él te hará Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Dios está conmigo Dios está conmigo Cuando me encuentro Cuando me encuentro en luchas y pruebas Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase, levanta tu voz, dilo al Señor. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas, Él ve, levanta tu voz conmigo, dile al Señor, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas, Él ve, Hay una palabra de esperanza para ti, que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, Son para bien, son para bendición, Esfuérzate, pelea tu batalla, No te puedes rendir, vamos levanta tu voz conmigo, dile al Señor, Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, pase lo que pase, yo pelearé, mi batalla yo pelearé, No me rendiré, no me rendiré, pase lo que pase, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas, Él me dará, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas, Él me dará, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Y nuevas fuerzas, Él me dará, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, En la vida real, todo lo puedo, con Cristo que me fortalece, todo, La mejor manera de vivir cada día con Jesús, Es viviendo su palabra, Es apropiándonos de esa palabra, Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria, Así como yo o usted, Todos tenemos problemas, situaciones, Pero, ánimo, Esfuérzate, Y sea muy valiente, Y siga peleando tu batalla, Hasta aquí con nosotros, Suscríbete al canal para, Bendecirte, Cada día, Que usted, Nos sigue a través del canal, Bendiciones para todos, Cuéntanos, Cómo te va en la vida cristiana, Si tienes un testimonio, Cuéntanos en los comentarios, Hasta la próxima, Bendiciones, Bendiciones, . ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi fin Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Él vendrá por mí Él vendrá por mí Solo a mi Padre Solo a mi Padre A mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Jesús Dame fuerza Cántale conmigo Cántale conmigo Dile, dile Señor Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre Amaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí El problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe, confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Cielo, Tandía ya, 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 Donde la muerte no podrá llegar, Donde la muerte no podrá llegar, Cielo yo me voy, y tú. Ese lugar preparado para ti, Ese lugar es para ti, mi hermano, Prepárate, Porque pronto volaremos al cielo, Prepárate, prepárate, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, Tandía ya, Cielo, tandía ya Cielo, tandía ya Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y... ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y... Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti, mi hermano Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Música Hoy yo quiero que Cristo Hace conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Y yo quiero que Dios Para mi vida Este angustiada Y yo quiero que Cristo Ande conmigo Nice Hoy yo quiero que Cristo Y cuando yo estoy solo Ande conmigo Cuando yo esté solo Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre Dios mío Cuando estés solo Ande conmigo Cuando estés solo Ven conmigo Espíritu Santo Cuando yo esté solo Ande conmigo Cuando yo esté solo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Yo quiero que Cristo Ande conmigo Jesús Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Ande conmigo Yo quiero que Cristo Ande conmigo al final Ande conmigo Cuando esté en problema Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo no me cuides Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Levanta tú conmigo Dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Yo que no ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Padre Dios mío Padre Dios mío Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Jesús Ya no quiero ser igual Jesús Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual 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 Señor 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 Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Señor Jesús Amado Espíritu Santo 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 Extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Padre amado, cambia mi hogar, mi familia, cambia mi vida. Cambia mi situación. Te necesito, Señor, te necesito y mi vida, Jesús. No te dejaré, no me rendiré. No te dejaré, no me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que ve. No te dejaré, no me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que ve. Levanta tu voz, dile al Señor. Te buscaré, te buscaré. Hasta encontraré, no me rendiré, Señor. Yo te buscaré, yo te buscaré. Te buscaré, te buscaré. Hasta encontraré, no me rendiré, Señor. Yo te buscaré. Pase lo que pase, venga lo que venga. Tú no puedes rendiré, tú no puedes dejar el camino de Dios. Tú puedes con Cristo. Tú no puedes rendiré, tú no puedes rendiré. Yo te buscaré, yo te buscaré. Hace lo que pase, venga lo que venga Yo te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Hace lo que pase, venga lo que venga Te buscaré, te buscaré Yo te buscaré, hasta encontrar No me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, hasta encontrar No me rendiré Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él, espérale al Señor De Él viene tu socorro Levántate mi hermano No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase, venga lo que venga No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase, venga lo que venga Te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré Hasta encontraré No me rendiré Señor, yo te buscaré No me rendiré Señor, yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase, venga lo que venga Te buscaré Te buscaré Pase lo que pase, venga lo que ve. Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme. No me rendiré, Señor, yo te buscaré. Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarte. No me rendiré, Señor, yo te buscaré. Alivio vendrá para mi vida. Tu fuerza vendrá para mí. Te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Te buscaré, te buscaré. Hasta encontrarme. No me rendiré, Señor, yo te buscaré. Yo te buscaré. Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme. No me rendiré, Señor, yo te buscaré. No te desalimes. No pierdas la esperanza. Pon tu confianza en el Señor. Él vendrá por ti. Él te levantará. Mi Señor, mi Dios, mi Jesús, mi Padre. Cuando no puedo pelear mi batalla. Dios mío, ayúdame. Cuando me siento débil, enfermo. Dios mío, levanta. Dile al Señor ahí. Cuando no puedo pelear mi batalla. Dios mío, ayúdame. Cuando me siento débil, enfermo. Dios mío, levanta. Dios mío, levanta. Yo pelearé. Mi batalla. Yo pelearé. No me rendiré. Hace lo que pase. Levanta tu voz conmigo. Dile al Señor. Yo pelearé. Mi batalla. Yo pelearé. No me rendiré. Hace lo que pase. Dios está conmigo. En los momentos más difíciles. Él vendrá por mí. Él vendrá por mí. Él vendrá por mí. Y nuevas fuerzas. Él me dará. Dios está conmigo. En los momentos más difíciles. Él vendrá por mí. Y nuevas fuerzas él me da Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta De ahí donde tú te encuentras Cuando me encuentro en luchas sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz y dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios mío, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas él me da Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo Dios mío, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas él me da Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas él me da Dios está conmigo 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 muy hermosa, que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, todo. La mejor manera de vivir cada día con Jesús es viviendo su palabra, es apropiándonos de esa palabra y cada día practicándolo en nuestra vida diaria. Así como yo o usted todos tenemos problemas, situaciones, pero ánimo, esfuérzate y sea muy valiente y siga peleando tu batalla. Hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para bendecirte cada día que usted nos sigue a través del canal. Bendiciones para todos, cuéntanos cómo te va en la vida cristiana, si tienes un testimonio, cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima, bendiciones. Señor, te necesito. Jesús. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras En esta duras En esta duras En esta duras En esta duras Necesito Necesito tus palabras En esta duras 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 Que me ayúdame Y me ayúdame Y me ayúdame Ayúdame Señor Te necesito Te necesito Padre Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Y me ayúdame Socorro Socorro Padre del cielo Padre del cielo Y me ayúdame Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre Reclamaré Reclamaré Él vendrá Por mí Y me ayúdame Solo a mi Padre Reclamaré Reclamaré Él vendrá Por mí Y me ayúdame 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 Padre amado Y me ayúdame 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 Solo a mi Padre Te necesito Te necesito Padre Ayúdame Ayúdame Y me 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 ayúdame Solo a mi Padre Y me ayúdame No te desesperas Hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy 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 Y tú Levanta tu voz dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar 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 Al cielo yo me voy Y tú Y tú Levanta tu voz dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Puedes decirle al Señor Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Cielo tan día ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, Tandía, ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Adoramos Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tengo problema Ande conmigo Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Padre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando tenga problema Ande conmigo Cuando tenga problema Este angustiada Este angustiada Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Padre Padre Dios mío Cuando yo quiero que Cristo Cuando esté solo Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Cuando mi vida Este angustiada Cuando yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Ande conmigo Y yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Cuando tenga problema Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema esté angustiada, yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando esté en problema, ande conmigo, cuando esté en problema, ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito. Ayúdame, levántame, dame fuerzas, consuélame Señor, tú eres mi fuerza, mi esperanza. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, cámbiame, Espíritu Santo. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo quiero ser un vaso de valor. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo quiero ser un vaso de valor. Señor Jesús. 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 Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, seguimos. Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, extiende tu misericordia, Padre amado. Jesús, vamos dile conmigo al Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Cámbiame, Padre. Sálvame, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios, Jesús amado. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. Padre amado, cambia mi hogar, mi familia, cambia mi vida, cambia mi situación. Espíritu Santo de Dios, Señor, extiende tu mano, 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 ext Te necesito Señor Te necesito hoy mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te esperaré 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 Yo te buscaré hasta encontrar No me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré Te buscaré hasta encontrar No me rendiré Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a él, espérale al Señor De él viene tu socorro ¡Levántate mi hermano! No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá Tu fuerza vendrá Para mi Te necesito Jesús Te necesito Señor Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré No te buscaré Lo que le salibres No pierdas La esperanza Pon tu confianza En el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Mi Señor, mi Dios, mi Jesús, mi Madre Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo, Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil y enfermo, Dios mío, levanta Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas, Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas, Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro Cuando me encuentro en luchas y pruebas Dios mío, Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé No me rendiré, hace lo que pase Dios mío, Dios mío, ayúdame Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas, Él me dará Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas, Él me dará Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé Mi batalla, yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas, Él me dará Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas, Él me dará Hay una palabra muy hermosa Que cada día Debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir Cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día Y cada día practicándolo En nuestra vida diaria Así como yo O usted Todos tenemos problemas Situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando Tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través Del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones Señor Te necesito Jesús Ayúdame Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas 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 Socorro Padre del Cielo Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Necesito Consuelo Para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Necesito Tus palabras Un consuelo Para mi vida Solo en ti Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre Clamaré Solo a mi Padre Reclamaré Él vendrá Él vendrá Por mi Y me ayuda Ayúdame Ayúdame Señor Te necesito Padre Dime fortaleza Dime fortaleza Padre 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 del Cielo Te pido Nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi fin Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Consuelo para mi fin Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Y me ayudará Ayúdame Padre amado Ayúdame Padre amado Solo en ti esperaré Solo en ti te esperando Solo en ti esperaré Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátele conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí y me ayude Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no me voy Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar 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 Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Yo me voy, hijo, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, hijo, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, hijo, cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí, cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, vamos, levante a tu voz, dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y tú, ese lugar es preparado para ti, ese lugar es para ti, mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate, aleluya, Cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí, Cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y tú, puedes decirlo conmigo, vamos, dilo, dilo, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y tú, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y tú, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y tú, Adoramos Aleluya Aleluya Hoy yo quiero que Cristo Ante conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Ande conmigo Cuando yo Ande conmigo Cuando yo Padre Padre Dios mío Cuando yo Cuando esté solo Ande conmigo Ande conmigo Ande conmigo Cuando yo Cuando yo Esté solo Ande conmigo Cuando mi vida Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando esté en problema Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Consuélame Tú eres mi fuerza Mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo Dile Señor Yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame Jesús Cámbiame Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Espíritu Santo 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 Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Yo no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual No quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús 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 Amado En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Cambia mi situación Espíritu Santo de Dios Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me retiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Mira Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Tú no me rendiré Tú no me rendiré Tú no puedes Dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te esperaré Yo te esperaré Hace lo que pase Venga lo que venga Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Hace lo que pase Venga lo que venga Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale a Él Espérale a Él Espérale al Señor No me rendiré No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que venga No me rendiré No te dejaré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Te buscaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré hasta encontrarte No me rendiré, Señor, yo te buscaré El libro vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mí Te necesito, Jesús Te necesito, Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré, Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarme No me rendiré, Señor Yo te buscaré No te desalives No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Mi Señor, mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo Dios mío, levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Mi batalla Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Mi batalla Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz Dilo al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas Él me dará Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea 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 Tu batalla No te puedes rendir Vamos levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé mi batalla yo pelearé, no me rendiré a hacer lo que vas, yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, a hacer lo que vas, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas en medio, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Hay una palabra muy hermosa, que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, todo. La mejor manera de vivir cada día con Jesús, es viviendo su palabra, es apropiándonos de esa palabra, y cada día practicándolo en nuestra vida diaria. Así como yo, usted, todos tenemos problemas, situaciones, pero ánimo, esfuérzate, y sea muy valiente, y siga peleando tu batalla. Hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para bendecirte cada día que usted nos sigue a través del canal. Bendiciones para todos, cuéntanos, ¿cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio, cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima, bendiciones.